Que como pa' la gozadera full, baby. Merebo boleh, berjalan boleh, tapi minggu lagi. Pura yang beli, sebesar nyakitin hati, terus tak kembali. Pura yang beli, sebesar nyakitin hati, terus tak kembali. No te voy a ir Los trajes de order No te voy a buscar No te voy a ir ¡Vamos! ¡Vamos! Tu le puedes luchar ¡Adias morde el asunto! que no dejaran en chan y que no se lo debo me jalan apura ya o la sana moli que no hay que no hay que no suja ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!